Miloa, Miloa, Miloa 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 Miloa, Miloa Miloa, Miloa Miloa, Miloa Miloa, Miloa Miloa, Miloa, Miloa Miloa, Miloa ¡Oh! ¡Dale Miloban! ¡Miloban! ¡Miloban! ¡Dale Miloban! ¡Oh! ¡Dale Miloban! ¡Miloban! ¡Miloban! ¡Dale Miloban! ¡Oh! ¡Dale Miloban! Miloban, Miloban, dale Miloban Oh, dale Miloban Miloban, Miloban, dale Miloban Oh, dale Miloban Las banderas de Diego, hace de bala Miloban, Miloban, dale Miloban Oh, dale Miloban Miloban, Miloban, dale Miloban Oh, dale Miloban Mi Loan, Mi Loan, dale Mi Loan Oh, dale Mi Loan Mi Loan, Mi Loan, dale Mi Loan ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Dale, mi loba! ¡Mi loba! ¡Mi loba! ¡Dale, mi loba! ¡Oh! ¡Dale, mi loba! ¡Mi loba! ¡Mi loba! ¡Dale, mi loba! ¡Oh! ¡Dale, mi loba! Miloban, Miloban, dale Miloban Gacha, gracias Miloban ahí arriba Oh, dale Miloban Miloban, Miloban, dale Miloban Oh, dale Miloban Miro a pinoa, miro a nae, miro a Oh nare, miro a Miro a, miro a, nae, miro a Oh nare, miro a ¡Gracias! 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 ¡Que separen los cruzados! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Atención a los cruzados! Sato-Legica, Sato-Legica Universidad! ¡Mirales, mirales, mirales... ¡Vidale! 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 Gracias.